Música Y arriba las mujeres Y el grito de las mujeres ¿Dónde están las mujeres anteras? ¿Dónde están las tóxicas de la vuelta? Y ese grito Música Y arriba las mujeres anteras Música Y donde están Cep 67 Música 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 Arriba los hombres Música Música ¡A toda la gente borracha! ¡Dónde están los borrachos! ¡Y el ciguito! ¡A ver, compadre, ya se comenzamos! ¡Queremos ver toda mi gente! ¡Ariba y en extra! ¡Aquí son compadre! ¡Una bien rosa que es la mano américa! ¡Y los que le van al azul! ¡Ajuntos son compadre! ¡Y abrimos los amigos de los carreros compadre! ¡Hasta su acara y la de vueltas a probar ese correo! ¡Vimos a avanzarles con los mejores españoles de su vez compadre! ¡Esta noche! ¡Y dice para que no discurse! ¡Se llama! ¡Se llama el que no hay duda! ¡Que el tema de la impuesta! ¡A la mañana de compadre! ¡No hay duda! ¡Y arriba las mujeres! Si quieres comer igual a veces la voy a agarrar Si quieres comer igual a veces la voy a agarrar En el medio de tu corazón se sale a calentar En el medio de tu corazón se sale a calentar Uy, que guaran tan feta, miren como se ve Uy, que guaran tan loca, miren como ve la boca Uy, que se sube al palo, miren que ya se subió Uy, que se meta el hoyo, miren que ya se metió ¿Y dónde está la familia Hernández? La familia Cristóbal Y ese grito Y la familia San Juan La familia Rejuvio Y yo también de esta noche Si quieres comer igual a veces la voy a agarrar En el medio de tu corazón se sale a calentar En el medio de tu corazón se sale a calentar Uy, que guaran tan feta, miren como se ve Uy, que guaran tan loca, miren como ve la boca Uy, que se sube al palo, miren que ya se subió Uy, que se meta el hoyo, miren que ya se metió Uy, que guaran con marita lo que estas ocho Con promoción de Robert Barragán, compadito Hasta la cuota de Guilamo Ahí tengo ya saludando en esta noche Para dar a su fuerza toda la raza Seguirá, compadito Recuerda que nosotros somos La pura juventud Y la que se compara en esta noche Para los que sigan mellón Cuando continuamos, continuamos a tomar temetas Para que sigan disfrutando Lo mejor esta noche, compadre, con juventud al gente Para que sigan mis amigas Y para que nos sigan bailando A todos los amigas, compadre, con juventud al zapatillado Que era navadero A avanzar de compadre, señalado El tema de San Martín Para que nos vayan Y dice Y ahí está Seguirá Háblate más Y para que nos sigan Y eso Háblate más Háblate más Y eso es otro rollo, compadre Saludos a los amigos de Nueva Dinastía, compadre Y eso es otro rollo, compadre Las rollo, compadre Más a los amigos de Nueva Dinastía, compadre Y eso es otro rollo, compadre Y eso es otro rollo ¡Ah, sí, bonito! Y después... ¡Jubertad! Y nadie se... ¡Jubertad! ¡Jubertad! ¡A ver, papáres! ¡Otra la familia hermosa en esa noche! ¡Hasta la salud que viene! Desde Quetzalapa, Jacala, y damos, compadrinos ¡Ayuda a los amigos, compadrinos! Y nos han acompañado desde Jacala A la rosa de Quetzalapa La familia Guerrero, compadre, presente en esa noche Vamos a conversar, compadre Se llama de los temas y la mano Se llama el quinto material histórico Se llama... ¡El Fon de la Bestia, compadre! ¡Para que no baile! ¡Inicente! Y nos han enseñado ya ¡ сотena de ruedas, Giovanni! ¡F knob, ruedas! ¡En esa noche! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!